de los arquetipos y lo haremos a través de este libro de Richard Evans, Conversaciones con Jung. Me he venido aquí unas semanas de retiro, estoy en una residencia literaria, comparto con tres escritoras. Una de ellas es Vanessa Lontoño, de la serie Animal, que probablemente comentemos también en este canal. Otra es Mariana Enríquez, que alguna vez hemos comentado aquí también en el canal. Y la tercera escritora es Nubia Cadenas, escritora catalana, cuya última obra trata sobre el Imperio Romano, que es un tema que también me interesa, así que probablemente también hablemos de ella en este canal. Estoy aquí con el objetivo de escribir un poco de literatura, retirarme del mundo en el ruido un tiempo. Pero seguiremos las investigaciones que venimos llevando a cabo sobre diferentes temas. En este caso, el arquetipo. A través de este pequeño libro, ya hablamos de un libro de Jung hace ya un mes, que era Los complejos y el inconsciente, un libro introductorio, y este sería otro libro muy introductorio a Jung, dado que es una conversación que el psicoanalista Richard Evans grabó, o sea, está en vídeo, es una transcripción del vídeo, en 1957 en Zurich. En América se conocía poco a Jung, que era bastante denostado, incluso en esa época ya tardía, en que el psicoanalisis era muy conocido, seguía siendo denostado. Y Richard Evans, para dar a conocer el pensamiento de Jung, decidió preguntarle si estaba dispuesto a grabar una entrevista personal a estilo Paris Review, varios días de rodaje, en los que se repasará su pensamiento y sus ideas. Así que en este libro vemos cuestiones como los arquetipos, que es lo que trataremos aquí, cuestiones como el inconsciente colectivo, cuestiones como los tipos psicológicos, hay tantos temas, alquimia, etc., temas más complejos y esotéricos incluso, tratados de una manera introductoria para el estudiante Lego, de una manera de introducir a Jung audiovisualmente en Estados Unidos. Es un gran libro, fácil de encontrar, en segunda mano. Y nos centraremos aquí en los arquetipos. Vamos a ver qué es un arquetipo y cómo funciona un arquetipo, a través de las palabras de Jung. La primera consideración que querría hacer es una apreciación que hace Jung sobre las emociones y los instintos. Jung dice en este libro que todos los contenidos mentales que se encuentran cargados de un cierto tono emocional poseen el valor de un afecto y tienen tendencia a hacerse autónomos. Fíjese usted, dice Jung, cualquiera que está embargado por una emoción dirá y hará cosas de las que no se puede hacer responsable. Y deberemos disculparlo de su error ya que se hallaba non-composmentes, fuera de su juicio. Es decir, cuando alguien tiene una emoción muy fuerte, por ejemplo, enamoramiento, ira, es poseído de alguna manera. Esto es un concepto principal e inicial en referencia al arquetipo. La idea de que cuando hay un gran afecto, nuestra consciencia se reduce y somos poseídos por una fuerza que nos lleva a actuar a veces irracionalmente o a través de la razón. Sobre qué es un arquetipo Jung dice, siempre se trata de una situación global. Por ejemplo, hay una madre, hay un padre y hay un hijo. Con estos tres elementos existe toda una historia de cómo se desarrolla una situación así y a qué fin conduce. Es decir, con una serie de elementos dados, padre, madre, hijo, tenemos una serie de posibles historias. Pues hay diferentes formas, hay diferentes desarrollos que puede tener esta triada. Eso es un arquetipo. Un arquetipo siempre es una especie de drama abreviado. Empieza de tal y tal forma, se extiende a tal y tal complicación y encuentra su solución de tal o cual manera. Esa es la forma común del arquetipo. En el arquetipo se haya de alguna forma contenido el principio, el medio y el final. O sea, que el arquetipo no es una cosa concreta, un momentum concreto, sino es un desarrollo dramático. Es un primer punto importante. Es un desarrollo dramático en el que entran en juego energías inconscientes y energías irracionales. La mitología es la expresión de una serie de imágenes que formulan la vida de los arquetipos. O sea, para estudiar los arquetipos tenemos una disciplina clave que es la mitología. La mitología no son historias arbitrarias, sino son historias que representan todas las combinatorias posibles de situaciones dramáticas que el hombre ha conocido, el ser humano ha conocido. El estudio de las mitologías, dice Jung, supone un enorme impulso para nuestra maduración y para nuestro bienestar. Tener una pequeña biblioteca, por ejemplo el libro de Robert Graves, hay tantos libros interesantes, el Calasso, sobre mitología, y entender un poco lo que tienen los mitos nos ayudará a entender las variantes de las posibilidades de lo humano. ¿Por dónde empezar? Se dijo Jung cuando quiso profundizar en los arquetipos y su naturaleza, cuando empezaba a estudiarlos. Descubrió entonces que los gnósticos del siglo I al III se ocuparon del problema de los arquetipos, que por otro lado son los elementos estructurales del inconsciente. Jung descubrió que la alquimia conocida química primitiva había cifrado esos elementos en sus teorizaciones. De manera que la alquimia es a su vez una psicología del inconsciente arquetipal, una psicología primitiva, un esquema, un mapa de procesos de la psique. Por lo que tenemos en la antigüedad tanto la mitología como la alquimia como fuentes de conocimiento de lo que es un arquetipo y cuáles son los arquetipos de lo humano. Cuando el entrevistador Richard Evans le pregunta por un ejemplo de esto que llama drama abreviado, de lo que sería un arquetipo, Jung pone un ejemplo que sería el arquetipo del vado. Dice, esta situación es una situación total. Imagínate que tienes que cruzar un vado en un río, te encuentras en el agua, y en ese momento se produce una emboscada o aparece un animal acuático como por ejemplo un cocodrilo. Estás en peligro y sabes que algo va a suceder. Se conjuga una situación de peligro de pronto mientras cruzas el vado. El problema es cómo salir de esa situación, cómo escapar. Digamos que esto es ya un momento dramático. Cruzando el vado hay un peligro. Aquí se conjuga un arquetipo y ese arquetipo ejerce un efecto sugestivo sujecito. De pronto te encuentras en una situación y de pronto te ves dominado por una llamada y te conduces de una cierta forma que no es previsto en absoluto y acabas haciendo algo extraño incluso para ti mismo. Cuando se conjuga la situación entramos en el arquetipo, que sería el arquetipo del vado en el río, y de pronto, dado que estamos dentro del arquetipo, el inconsciente actúa de maneras que nosotros no habíamos previsto o pensado. Es como que lo irracional te conduce una vez estás dentro del arquetipo. Por eso es importante aquello que decíamos al principio, de que las emociones muy fuertes te llevan a una especie de automatismos. Porque cuando estamos dentro del arquetipo, cuando nos conjugamos con un arquetipo, empezamos a actuar con ciertos automatismos que quizás son antes traves. Dice Jung, hay un caso famoso en nuestra historia de Suiza, el del rey Alberto, que fue asesinado en el vado del Royce, no muy lejos de Zurich. Sus asesinos lo fueron siguiendo escondidas todo el camino desde Zurich, trecho bastante largo, y después de liberar no podían ponerse de acuerdo sobre si iban o no a matarlo. Estaban confusos, lo seguían, pero no sabían si iban o no a matarlo. En el momento en el que el rey se adentró con su caballo en el vado en el río, de pronto pensaron, a la muerte, y se pusieron a gritar, ¿por qué permitimos que nos opriman? Y lo mataron, porque ese era el momento de la inspiración. Entraron en el arquetipo, ese era el momento correcto. Pero sepa usted, dice Jung, y aquí viene lo misterioso, cuando se ha vivido en un ambiente primitivo, entre población primitiva y de la selva, entonces presenciará ese fenómeno, el de ser dominado por una súbita llamada que le impulsa a hacer algo inesperado. Aquí la traducción tiene algunos fallos, como por ejemplo, hablar de población primitiva cuando se habla de población de la selva, que en realidad, primitivos, ¿respecto a qué? Claro, es un punto importante. De usted, dice Jung, el arquetipo es una fuerza. El arquetipo es como una fuerza. Esta es la idea central del arquetipo, es como una fuerza. Además de un movimiento dramático, es como una fuerza. Así pues, un arquetipo, que es un movimiento dramático, extendido, entramos en él y tiene tal autonomía que nos puede súbitamente dominar. Por eso es una fuerza. Es igual que un ataque de epilepsia, estamos de pronto controlados por el arquetipo. Por ejemplo, sentirse enamorado, dice Jung, a primera vista, es un fenómeno idéntico. Todos tenemos dentro de nosotros mismos una cierta idea de lo que sería una mujer ideal o un hombre ideal. En nuestra cabeza tenemos un ideal. Y cuando vemos en el mundo a alguien que corresponde con ese ideal, una imitación de ese ideal, instantáneamente nos enamoramos. Esto sería el flechazo, ¿no? Ver a alguien que realmente no conocemos de nada, pero algunos atributos nos atraviesan porque corresponden, coinciden con nuestro ideal. Y después es posible que descubramos que esa persona no tiene nada que ver con este ideal. Toda una fantasía, que es lo que suele ocurrir con el flechazo. Todo ha ocurrido, en ese caso, a través del arquetipo del ánimo, dice Jung. También las personas, yo conozco algunas personas que dicen lo contrario. Salen con un chico o una chica y de pronto su novio o su pareja les aparece un defecto en la cara o, por ejemplo, un grano. Hay personas que me han dicho que por un grano, por un pequeño defecto, dejan de querer a la persona. Como que hay algo que rompe el ideal y realmente lo que querían esa gente era el ideal, ¿no? La persona en sí. Están metidos en un arquetipo. El enamorado, por decirlo así, el loco, el lefu, está en lo irracional, está movido por el arquetipo. Entonces, dice Evans, entrevistador, para recapitular, el arquetipo es justamente un orden superior de un esquema instintivo. ¿Es así? El arquetipo, dice Jung, es un orden biológico de nuestro funcionamiento mental. De la misma manera que, por ejemplo, nuestro funcionamiento biofisiológico sigue un esquema. La conducta de cualquier pájaro o insecto sigue un esquema y lo mismo sucede con nosotros. Seguimos esquemas. Estos son los arquetipos. El ser humano posee un cierto esquema que hace que sea específicamente humano y ningún ser humano nace sin esos esquemas. Solo somos profundamente inconscientes de estos hechos porque vivimos a través de nuestros sentidos y fuera de nosotros mismos. Si un ser humano pudiese mirar dentro de sí mismo, lo descubriría, cuando actualmente un ser humano lo descubre, piensa que está loco, realmente loco. Cuando estudiamos la mitología, la alquimia y todas las disciplinas para encontrar estos esquemas y verlos reflejados en nuestra vida, comprendemos que hay algo que nos está dominando y que parte de nuestra vida se mueve a través de situaciones dramáticas arquetipales en las que tampoco tenemos tanto dominio. Pregunta Evans. ¿El número de arquetipos está limitado o predeterminado o puede ampliarse? Jung contesta de manera un poco ambigua. Está borroso y no puedo decirlo. Sabemos y observamos que existe una conducta como el incesto, o que existe una conducta de violencia, o de un cierto tipo de violencia, o bien que haya una conducta de pánico, de poderío, de enamoramiento. Estas son áreas en las que se dan muchas variantes. Tenemos esquemas con muchas variantes. Hay muchos posibles enamoramientos, muchas posibles formas de violencia, y usted sabe que se pueden expresar de una u otra forma, que en realidad hay un número limitado de expresiones de estas formas. Y estas formas además se superponen. Uno puede estar enamorado con violencia, por ejemplo. Y a menudo no se puede decir dónde empieza o termina ninguna de ellas. Es interesante para la escritura estudiar mitología y alquimia porque entendemos cuáles son los movimientos dramáticos que nos pueden servir para armar nuestras propias tramas y para comprender cómo se desarrollaría una situación X. El arquetipo te dice situación inicial, y como es un desarrollo vemos posibles desarrollos. Muy importante para el escritor o escritora que se instruye en mitología y también en alquimia, si es posible. La alquimia te da los elementos fundacionales con los que construir los diferentes procesos y transformaciones de la psique, por lo que entenderlos a nivel abstracto nos sirve luego para bajarlos a los casos prácticos psicológicos. Es interesante, a su vez, en paralelo, estudiar casos clínicos. Psicoanálisis está lleno de casos clínicos de interés. Así como escritores podemos incrementar nuestra consciencia o capacidad de representación del mundo en nuestras ficciones. Psicoanálisis está lleno de casos clínicos de interés.